Bueno, pues muy positivas la verdad, creo que estamos entrenando muy bien, muchos jugadores en los que me incluyo llevábamos desde marzo sin entrenar y la verdad que sensaciones muy positivas, creo que hay un muy buen equipo, que los entrenamientos tienen mucho ritmo, que hay jugadores de nivel y muy satisfecho por estas primeras semanas. Muy rápida, te diría, porque desde el primer momento creo que todos los jugadores que hemos venido de fuera nos hemos sentido muy arropados y creo que me parece una cosa fundamental en un equipo de fútbol. Desde el primer día cualquier compañero te ayudaba en cualquier cosa del pueblo que necesitases o en cualquier aspecto y creo que muy muy positivo en ese aspecto. Bueno, había escuchado a muchos jugadores que no los conocía, sé que los conocía de haber leído, pues de haber seguido alineaciones y tal, pero únicamente conocía a un par de jugadores de haber coincidido con ellos y del equipo sé que recientemente los partidos que jugó de Copa del Rey, más esos ascensos a segunda división y siendo un histórico de aquí de Extremadura. Bueno, pues yo creo que el míster lo primero quiere que formemos un equipo, que nos conozcamos, que nos adaptemos unos a otros, porque sí que es verdad que cuando vienen varios jugadores de fuera, pues creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer un entrenador es ajustar a todos los que nos conozcamos y creo que se está consiguiendo. Ya desde el primer momento no está pidiendo intensidad, que luego va a ser como nosotros vamos a jugar en la liga y ahora que van a llegar los amistosos, pues seguimos viendo poco a poco. Bueno, pues me considero un jugador que juega en la posición de media punta y desde el primer momento voy a aportar mucho trabajo, luego creo que técnicamente tengo buenas cualidades e intentar estar siempre cerca del área, intentar aportar algún gol, alguna asistencia, pero sobre todo trabajo desde el primer día, que creo que es fundamental. Bueno, pues las sensaciones son un poco raras de primeras, porque claro, esta temporada es un poco atípica, pero bueno, es un subgrupo en el que yo personalmente desconozco bien los equipos porque nunca he jugado, pero sé que hay mucho derbi aquí en Extremadura, también con Castilla-La Mancha y creo que como hay mucho derbi y muchos partidos contra equipos de Extremadura, creo que van a estar todos muy igualados. Creo que va a ser un grupo donde no va a haber favoritos y nosotros tenemos muy claro que vamos a ir partido a partido e intentar sacarlo. Bueno, todavía queda un poco para el partido de Villarrubia, primero tenemos una serie de amistosos, pero trabajaremos ya lo que quiera el míster para ese partido, según un poco las condiciones del campo, del rival, y lo enfrentaremos con muchas ganas después de un parón muy grande, pues con muchas ganas de que llegue ese partido. Bueno, pues yo creo que el objetivo nuestro es, te diría que competir cada partido, competir y no ser inferior a ningún rival porque yo así lo noto en este poco tiempo que estoy aquí, y luego ir partido a partido e intentar obtener buenos resultados y luego el tiempo dirá, pero creo que es muy importante que desde el principio vayamos a tope porque claro, al ser la liga más corta no va a haber mucho margen de maniobra y si empezamos bien, pues creo que tenemos ya bastante adelantado. Pues a nivel individual espero una temporada buena, una temporada positiva en el que pueda disponer de minutos, en los que pueda ayudar al equipo en todo lo que pueda. Por mi parte no va a faltar actitud y compromiso, así que en ese aspecto estoy bastante tranquilo. Bueno, pues fuera del campo me gusta hacer cualquier otro tipo de deporte, además estoy estudiando inglés porque me parece importante formarse para un futuro. Luego pues me gusta bastante el cine, las series, quedar aquí como no soy de fuera, pues quedaré con los compañeros del equipo a hacer algún otro plan y poco más. Bueno, pues que ya veremos un poco cómo se va dando, ojalá ellos puedan estar aquí en el campo animándonos porque creo que va a ser muy importante, sobre todo que en los partidos de casa nosotros podamos sentir a la afición o la parte que pueda entrar y les animo a que sabonen al equipo, que para nosotros son una parte fundamental y lo que te he dicho, que ojalá desde el primer día puedan estar aquí en el campo ayudándonos.